Buenas tardes, ¿cuál es tu nombre? Hola, buenas tardes, soy Gerardo Pichardo Gerardo, ¿qué auto nos vas a mostrar? Este es un Ford Mustang 1984 ¿De qué club son? Nosotros pertenecemos a Hot Wheels Club Oriente ¿Podemos grabar tu hermoso auto? Adelante, claro que sí Y que la máxima velocidad nos acompañe ¡Vámonos! Descríbenos un poco lo que tenemos en el auto A ver, este auto Le pusimos emblemáticamente el cráneo Es referente a una película Que se llama Deed Proof Prueba de muerte En esa película también sale esta figura Es un patito enojado ¡Sí, cierto! Después también optamos por Por ponerle el número 84 Que es referente a su año Y tiene... ¿Con las banderas? Con la forma de la bandera Ya que el vehículo es totalmente americano ¿En el tondo qué vemos? En el tondo también Pusimos la bandera americana Trae como rasgos de arañazos Mira qué bonito está haciendo la bandera Mira Están volando la bandera De los confederados También es un pequeño adorno Ay! ¡Gracias por ver !! ¡Gracias! ¡Gracias por ver !! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.